Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Galetto, el director de postventa de Renault Argentina. Quiero comentar que desde la postventa estamos atravesando un proceso de transformación dentro de Renault en búsqueda de aún profundizar más la gran experiencia que queremos brindar a nuestros clientes dentro de nuestros talleres y nuestros puntos de servicios. En ese sentido hemos empezado entre otras patas con la digitalización, con una tienda oficial, con un booking online. También tenemos una promesa cliente donde nos comprometemos a brindar al cliente la mejor satisfacción con pilares mínimos que el consejo debe cumplir para que esta experiencia sea la mejor. Tenemos un plan de mantenimiento con un precio acorde al mercado, publicado, porque una de nuestras fortalezas que tuvimos, que tenemos y que queremos mantener es la transparencia, la transparencia a nuestros precios. Y nos apalancamos mucho en nuestros Renault Minuto, tenemos una red de talleres rápidos, nuestros Renault Minuto que son más de 50 en el país y que brindan hoy al cliente parte de ese nuevo hábito de consumo, de estar listo para atenderlo sin cita previa, brindarle la tranquilidad que él puede acercarse sin cita previa, que va a ser atendido, que va a tener una pieza original, un servicio especializado y garantía esta reparación. Como también nosotros que brindamos una garantía en todas las reparaciones que hacemos, concesionarios o Renault Minuto en todo el país, un cliente puede hacer una reparación en cualquiera de nuestros talleres y va a tener garantía por un año en cualquier lugar del país. También le brindamos asistencia en ruta a todos los vehículos dentro del periodo de garantía. Dentro del periodo de garantía pueden ser atendidos y trasladados al taller más cercano por parte de Renault. Y en lo que tiene que ver con disponibilidad de pies, es un punto que ha surgido en el último tiempo, es muy importante remarcar que hemos redoblado el esfuerzo junto con la planta, con nuestra planta en Córdoba, para asegurar disponibilidad de piezas, ya sea que vengan de Francia como que vengan de Mercosur, y también el desarrollo de proveedores locales para poder seguir garantizando a los clientes la disponibilidad de sus piezas para cuando la necesiten.